Hola, sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy, hablaremos sobre la palabra naval y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de Naval es insensato y estúpido. Este hombre adinerado era un descendiente de la casa de Caleb, por lo que también se le conocía como el Calebita. No imitó a su antepasado, sino que se destacó por sus malos actos. Incluso es uno de los pocos personajes de los que se menciona con tanto desprecio en las Escrituras. ¿Por qué un siervo de Dios se molestó con Naval? En la época en la que David se escondía del rey Saúl para proteger su vida, él y sus hombres tuvieron un gesto de bondad hacia Naval. Ellos estuvieron un tiempo viviendo en un lugar cercano a las tierras del Río. Protegieron los rebaños de él, que se componían de unos animales, por la fama que tenía el elegido de Jehová. Ningún merodeador se atrevería a tocar al ganado. Esta buena obra no le fue cobrada por Naval. Sin embargo, cuando llegó el tiempo del esquileo, David le pidió al dueño de los rebaños una ayuda material. Durante esa época se acostumbraba a festejar y mostrar hospitalidad con los demás. Es por eso que se esperaba que él diera algún animal en agradecimiento. Cuando Naval escuchó a los mensajeros de David, les gritó y los despidió con las manos vacías. Esto demostró que él era un sujeto que no servía para nada, con quien no se podía hablar, incluso en la Biblia. Se menciona que pagaba mal en cambio por el bien. Este hecho molestó a David y sus hombres, quienes se enfurecieron y querían acabar con todos los de la casa. ¿Cómo se evitó que la familia de Naval muriera? Uno de los sirvientes, quien conocía lo poderoso del escogido de Dios, fue a contarle a la esposa de su amo lo sucedido. Cuando ella se enteró, salió al encuentro del ejército con muchos regalos de alimentos y bebidas. Además, persuadió a los hombres para que no se hicieran culpables de sangre por la insensatez de su esposo. Cuando Abigail regresó con su marido, encontró a Naval muy borracho, así que esperó hasta el día siguiente para informarle de lo sucedido. Esto hizo que el corazón de él llegara a estar muerto dentro de él. Se piensa que tuvo una especie de parálisis. Y unos días después, Jehová le dio muerto. Esta noticia fue motivo de alegría para muchos de los que lo conocían, entre ellos David. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web significadobíblico.com ¡Gracias!